¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy volvemos a las rutas con una serie de experiencias que estoy seguro te van a dejar sorprendido porque pasaron en rutas por donde tal vez vos estuviste en algún momento. Pero antes de comenzar quiero avisarles algo muy importante. Desde hoy, sábado 23, hasta el día 5 de diciembre tenemos una promo imperdible en la tienda del canal. Y es una promo que no te podés perder. En este caso, todos los que compren van a poder acceder a un 15% de descuento, que está buenísimo. Pero atento, porque si compras dos remeras o más, vas a poder elegir entre este 15% de descuento o un regalo sorpresa que te va a llegar con las prendas. Y es algo que aún no está a la venta, va a estar recién el año que viene. No les voy a contar que es porque no quiero arruinar la sorpresa, pero sepan que es mucho más que un 15% y me gustaría que todos ustedes puedan tenerlo. Así que podés pedir el catálogo completo sin compromiso al WhatsApp que figura en este momento en pantalla para conocer todos los productos. Y nosotros el día lunes te vamos a estar enviando el catálogo y respondiendo cualquier inquietud que tengas. Tengan en cuenta algo por favor, que los pedidos se van a tomar hasta el día 5 de diciembre y luego de esta fecha se van a comenzar a preparar para ser enviados. Por lo cual contemplan estos días de demora, que son un montón, lo sé, pero entiendan por favor que no tengo stock y se van preparando en base a la demanda. Así que anticipadamente les agradezco muchísimo a todos ustedes la paciencia. Ahora sí, comenzamos con este nuevo relato paranormal. Que lo disfruten. La ruta 3, sin lugar a dudas, es una de las más misteriosas que tenemos en nuestro país, no por un simple capricho. Existen un sinnúmero de testimonios sobre diferentes experiencias sin explicación. Encuentros con seres que no tienen ningún parecido con la fauna local, avistajes ovnis en las costas del Atlántico, episodios donde familias enteras circulando por esta ruta se adelantaron cientos de kilómetros en un simple instante. Camioneros abducidos en plena madrugada. Estos son solo unos pocos de los tantos que se conocen y seguramente hay muchísimos más de los cuales jamás tendremos conocimiento. Hoy vamos a conocer dos casos sucedidos en esta ruta donde lo inexplicable vuelve a ser el protagonista. Hace unas semanas vi y escuché un video en el canal donde se contaba una historia de una familia que vivió un hecho muy raro en la ruta 3 y casualmente cerca de Comodoro Rivadavia donde yo vivo. Pero no solo me llamó la atención que esto pasó cerca de mi casa, me movilizó darme cuenta que esta familia no fue la única en vivir algo raro. Porque nosotros también experimentamos algo difícil de creer, porque no tiene ninguna lógica. En mi caso también experimentamos algo en la ruta muy particular durante, después de sucedido esto, bueno, durante un periodo extenso estuve buscándole alguna respuesta que no pude encontrar. Y como te digo, escuché esta experiencia y quería compartirla. Antes de comenzar quiero comentar algunos detalles para ayudar a quien escuche a ponerse en contexto y entender por qué tome algunas decisiones durante el manejo. Somos de Comodoro Rivadavia y aquella vez veníamos con mi familia de vacaciones desde Santiago del Estero. El viaje fue bastante normal, pero al llegar a La Pampa, no recuerdo en este momento la ruta exacta, creo que era la 35, nos encontramos con muchísimos camiones. Y claro, estábamos en época de cosecha, es bastante normal esto, pero no lo habíamos contemplado y fue una sorpresa. En ese momento pasó algo que nos asustó muchísimo. Veo que en la mano contraria venía un camión zigzagueando bastante. Se cruzaba de un carril al otro. Algo lamentablemente normal porque muchas personas manejan muy cansadas y más aún cuando el trabajo te lo exige, pero esta es otra cuestión. Este camión en un momento vuelve a su carril, ahí yo me relajo y casi faltando 100 metros o menos, una distancia muy corta para dos vehículos que vienen en sentidos opuestos, se vuelve a poner en contramano. Si yo continuaba ahí, chocábamos de frente. La banquina no era opción porque este camión venía mordiendo justamente la banquina, así que interpreté que me chocaría. Por lo tanto no me quedó otra que tirarme a la mano contraria. Ahora yo era el que estaba en contramano. No sería un problema esto porque enseguida volvería a mi carril, pero justo en ese instante y cuando me cruzo, otro camión venía de frente por la ruta. Por suerte, este otro conductor se abrió un poco y me dio lugar para poder pasar y prácticamente nos salvamos de milagro. ¿Por qué te comento esto? Ni hablar del susto que nos llevamos. Bueno, el lío que hice después en un puesto policial por la conducta de este chofer. Pasó esto y nos quedamos bastante tocados por lo peligroso que estaba la ruta. Continuamos el viaje. Ya era de noche. Estábamos próximos a llegar a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ruta 3. Faltaban, calculo yo que 150 kilómetros, 200 kilómetros. Campo. De noche. No había nadie en la ruta. Y en un momento la ruta se ilumina de una forma tremenda. Lo primero que pensé fue que atrás mío tenía algún camión con las luces prendidas, entonces llevé mi cabeza un poco hacia adelante para que los espejos no me encandilen, pero no fue la solución. Nos dimos cuenta que esta luz venía de todos lados. Estaba sobre el auto, a los costados, detrás e incluso adelante porque no se llegaba a ver mucho más que el capot. Fue horrible y un momento de mucha tensión porque hay que imaginar que el estar circulando a bastante velocidad y de repente dejar de ver el camino es tremendo. Para comprender un poco todo esto, tengo que explicar que si mirabas hacia afuera, no veías nada más que una luz blanca, extremadamente fuerte como nunca antes vi en mi vida. No distinguías cielo, ruta, campo, nada. Sé que suena increíble y es justamente por ello que pocas veces lo conté, pero sucedió así como te lo estoy contando. Apreté el freno muy despacio como para indicarle al que venía atrás con estas luces que estaba disminuyendo la velocidad. Finalmente puse las balizas y esta luz seguía estando ahí. No había absolutamente ningún cambio y nosotros en el auto no dejábamos de preguntarnos qué era lo que estaba pasando. La decisión que tomé fue comenzar a salir de la ruta 3. Muy suavemente fui doblando hacia mi derecha con la idea de sentir con el vehículo la banquina y una vez ahí sí frenar estando más seguros. Recordemos que estaba manejando totalmente a ciegas. Así fue que después de un momento interminable por cierto por el miedo que estaba pasando, las cuatro ruedas estaban en la banquina. Comencé a frenar el auto y cuando nos detenemos a cero exactamente en ese momento, esta luz desapareció. Y el paisaje era el mismo otra vez que conocíamos desde siempre. Mi pareja estaba muda y aterrada. No sabía qué hacer porque claramente tampoco entendía qué había pasado. Inmediatamente bajé y miré en todas las direcciones sin encontrar absolutamente nada. Era imposible que si una camioneta, un camión o un auto fue el responsable de esto, hubiese desaparecido en un segundo. Y otro detalle muy importante es que no se escuchó en ningún momento un solo ruido a motor, ni cuando nos encontramos con esta luz, ni tampoco después de bajar buscando una respuesta. Continuamos camino hasta que llegamos a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Las dos semanas después estuve pensando constantemente y mirando el diario de qué es lo que pudo haber sido. Porque te juro que pensé todas las opciones habidas por haber. Pensé que bueno, justo por ahí pasaba algún meteorito e iluminó justo nuestra trayectoria. Y fue eso lo que pasó. Cuando pasan, el fulgor del mismo se puede ver a la distancia. Miré los diarios de la zona, ninguno había reportado nada, los canales de noticias no había nada, la radio nadie comentaba nada sobre un evento así. Después me puse a pensar, bueno, alguien que a esa hora de la noche se puso a hacer alguna broma pesada. Pero no tiene sentido porque para iluminar de semejante forma necesitas un reflector muy grande, necesitas un generador muy grande. Y desde la derecha no podés porque es un cerro con una pendiente muy pronunciada, o sea, no hay forma de sostener un vehículo ahí. Y Barranco abajo es un lugar donde no hay caminos, es un terreno muy accidentado. Y aunque tengas una camioneta 4x4 no es fácil de llegar ahí abajo como para proyectar con un reflector hacia la ruta. Y si pudiera llegar hasta ahí abajo, ¿cuál es el sentido de ir hasta ahí y jugarle alguna broma a algún auto que pase por la ruta? No tiene sentido. Y eso siempre me quedó dando vueltas en la cabeza hasta que escuché esta experiencia de esta familia que estaba cercana a Comodoro Rivadavia. Otro caso corto pero no menos interesante fue el de Fabián, un cicloviajero de Bahía Blanca que, acampando al costado de la ruta 3, vivió algo que lo dejó sin palabras, con muchísimo miedo y que puso en riesgo su proyecto de llegar pedaleando hasta Ushuaia, como lo tenía pensado. Sucedió en el año 2007, había partido con Rumbo Sur y su meta como primer objetivo era llegar a Tierra del Fuego. Su medio de transporte era una bicicleta y llevaba con él todo lo necesario para poder vestirse, bañarse, acampar, cocinarse, e incluso herramientas por los imprevistos que la bicicleta seguramente iría presentando. El tema fue que para el mes de noviembre estaba bajando por la ruta 3, había partido de Radatili, pegadito a Comodoro Rivadavia, y ese día tenía como objetivo llegar a Caleta Olivia, pero fue literalmente imposible porque los vientos directamente no lo dejaban avanzar. Faltando más o menos unos 20 kilómetros para su destino, se bajó de la bici, se fue hacia la costa a pocos kilómetros de la ruta y buscó un lugar donde hacer noche porque era más que evidente que no iba a poderse ir. Armó la carpa, comió algo y se fue a dormir. Esa noche a Fabián le pasó algo fuera de lo común, que según él, puso en peligro la continuación de su viaje. En un momento se despierta porque la carpa estaba totalmente iluminada, y no solo eso, cuando estaba por abrir el cierre y mirar hacia afuera, algo se lo invidió. Cuando intentó incorporarse, una fuerza invisible lo empujó al piso y lo mantuvo parcialmente sentado durante un tiempo. Afuera estaba esta intensa luz blanca, media azulada, y se escuchaba que había al menos dos personas caminando al costado de la carpa. No visualizó sombras ni nada parecido, pero pudo escuchar todo. Y lo que más asustó a Fabián fue esta fuerza, o como se llame, que cuando quiso salir, quiso levantarse, se lo impidió. Nunca supo cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estuvo así, pero una vez que la luz se apagó, inmediatamente él pudo moverse, abrir el cierre y encontrarse con un lugar totalmente vacío. Se veía bastante bien por el tema de la luna. En un momento pensó que tal vez eran personas que estaban haciéndole una broma, o quizás algún barco que justo iluminó la costa con algún tipo de reflector, pero no, porque más allá de cualquier tipo de idea perfectamente posible, lo que pasó dentro de la carpa superó cualquier cosa imaginable. No pudo dormir más, y al día siguiente, más allá de los vientos y el cansancio, fue hacia Caleta Olivia, donde pensó muchísimo en todo lo que había pasado. Finalmente, el viaje continuó durante varios meses más, y según Fabián, nunca más le pasó algo extraño, más allá de acampar en cientos de lugares totalmente inhóspitos. Pero sí escuchó de varios casos similares, y curiosamente, la gran mayoría, según él, y que lo toma como una especie de patrón, se dieron en cercanías a las costas del mar Atlántico. La pregunta es, ¿por qué? Hola comandante, te quería contar mi experiencia. Justo había visto un video que había pasado sobre la ruta 5, cerca del tren Kelauken, y a mí lo que me pasó, yo soy camionero, viajo desde Entre Ríos a Neuquén, a Vaca Muerta. Y una noche, en verano, este verano pasado, febrero, más o menos febrero, marzo, y una noche, había sido un día muy caluroso, y llego cansado, muy cansado, a la rotonda de Tren Kelauken, y me paro a dormir, bajo un poco las ventanas, comí algo que tenía en la conservadora, y me acuesto. Y apenas me duermo, siento gente caminando, al lado del camión, me despierto, pensé que alguien me quería robar algo, y me asomo, porque tenía bien baja la ventana, nadie. Pensé que el producto del cansancio me había confundido. Me vuelvo a dormir, otra vez paso al lado del camión, vuelvo a pegar un grito, los ruidos se terminan, y me vuelvo a pasar otra vez, a la tercera vez me bajo, reviso abajo del camión, a los costados, no había lugar donde esconderse, si hubiera sido una broma, la gente los hubiera visto. Es más, en frente de la rotonda, está la policía caminera, hay una estación de servicio, como a 100 metros, pero era imposible que hubiera aire, porque no tenían tiempo de escapar, digamos. Y así me pasó otra vez, y a la cuarta, quinta vez que me sucede, yo llevo a una reposera, acá en la batea que llevo, y siento que la manotean, la sacuden como para despertarme, me bajo, vuelvo a revisar, no había nada, y no tuve otra cosa más que irme, a dormir al siguiente pueblo, a Pellegrini, y bueno, yo pienso que alguien me dijo que no tenía que dormir ahí, fue muy raro. Gracias.